Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo y de cuando en cuando. Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo y de cuando en cuando.